La Corporación Autónoma Nororiental Corponor continúa realizando el seguimiento a la distribución de agroquímicos en Ocaña y la provincia, el manejo que se le da a los empaques luego de utilizarlos. Se trabaja con los agricultores y los dueños de almacenes que distribuyen este producto. Ellos tienen una obligación que cumplir desde el punto de vista ambiental. Las casas distribuidoras de estos agroquímicos deben, y por ley está estipulado, generar recursos para la recolección de estos elementos. La Corporación, a nivel departamental y en este caso en la territorial Ocaña, venimos adelantando un procedimiento de recolección ya en el municipio de Ábrego y en el municipio de La Playa. Con la colaboración de los campesinos se ha logrado disminuir la contaminación con este tipo de recipientes que han tenido algún químico. pero en esta cadena está quedando a un lado el que los pende, o sea el vendedor. Y lo vinculamos y lo estamos prácticamente induciendo a que en un término prudencial de mes y medio, dos meses, deben ellos adelantar el proceso instructivo, no solamente del uso sino de la disposición final de este elemento. Como tal, las alcaldías deberán disponer de sitios adecuados, casetas, etc. para la ubicación de estos elementos y nosotros posteriormente recogerlos y los llevamos a una bodega que tenemos en Llanos Suárez, en el municipio de Ábrego. Este proceso continúa hasta lograr que todos contribuyan al buen manejo de este tipo de materiales. Estamos en ese proceso, aspiramos que en 4 o 5 meses tengamos siquiera un 20 o 30% de la zona de los 10 municipios bajo la jurisdicción ya trabajando el tema. Los SEAN de todos los municipios están adelantando todo el tema educativo también para que los campesinos adelanten los procedimientos. Ya lo estamos adelantando en esto, ya tenemos una inducción en el municipio de La Esperanza. Este proceso se extiende hacia otros municipios con el fin de que los ríos no sigan siendo contaminados por la mala utilización de recipientes de agroquímicos.